Tengo esta obra que presenté, que dice totalmente relación con el estrecho, con la evidencia propia de cada uno, y uní dos pasiones mías, que son la fotografía y la poesía. Quise unir esas dos cosas, una con trozos de un poema que es un poco antiguo, que tiene directa relación con el estrecho, sobre la llegada de los españoles, y lo uní a fotografías que muestran, en cierto modo quise mostrar las dos orillas, porque para mí el estrecho, el hecho de haber nacido acá en Punta Arenas y haber observado el estrecho de niños, el estrecho siempre marcó mi vida como un catalizador, como una frontera, como una irrupción de la mirada, porque siempre miraba hacia el otro lado, hacia la tierra que estaba al otro lado. Entonces eso fue lo que quise representar en esta obra, es decir, una orilla, el mar y la otra orilla, y en el centro es el estrecho, ¿cierto? Y eso es unido a trozos de poemas y trozos de mi escrito que dicen totalmente relación con la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!